El día de ayer se retomaron las conversaciones con la República Islámica de Irán con el fin de que los persas no desarrollen armas nucleares, una capacidad que los grandes expertos en materia de seguridad internacional afirman que ya tiene. Los equipos negociadores de Alemania, China, Francia, Reino Unido, Rusia e Irán se dieron cita en Viena, Austria, para intentar continuar con el acuerdo nuclear alcanzado en el 2015 y suspendido de manera unilateral en el 2018 por el entonces mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, pues Teherán a todas luces estaba incumpliendo con el acuerdo y se estaba sirviendo de él para enriquecer uranio por encima de los límites permitidos. Tras esa decisión de los Estados Unidos, Irán tuvo que enfrentarse a serias sanciones económicas que lo afectaron gravemente. Ahora Teherán intenta que se vuelva el antiguo acuerdo y que se alivien esas restricciones. Lo cierto es que las negociaciones se han prolongado demasiado y la Unión Europea ya empieza a exigir resultados. Por su parte, Estados Unidos ha dicho que vislumbra un acuerdo que aborde las principales preocupaciones de todas las partes, pero que si no se alcanzan las próximas semanas, los avances nucleares en curso de Irán harán que sea imposible para el país norteamericano volver a ese acuerdo. Entretanto, el portavoz del Ministerio de Exteriores Irán y Saeed Khatib Sadeh manifestó que si Washington le presenta a Irán una agenda clara y con decisiones políticas respecto al levantamiento de las sanciones y al cumplimiento de los compromisos, alcanzar un acuerdo es ciertamente posible en un corto tiempo. De cualquier manera, hay varias visiones encontradas respecto al programa nuclear de Irán. Las dos principales son la liberal, que considera que el grupo de grandes potencias debe negociar con Teherán e impedir a cualquier costo que cree la temida bomba atómica y la realista, que puede ver incluso con buenos ojos que Irán desarrolla arsenal nuclear, pues ese hecho podría contribuir a la denominada Pax Atómica, que consiste, grosso modo, en que al haber una capacidad de destrucción mutua asegurada entre los países que poseen armas nucleares, las posibilidades de paz mundial son mayores, pues las naciones se lo pensarán más de dos veces al atacar o declararle la guerra a otras.